ah tienes que morir no es parte del juego joder con los conejos esta cerrado aqui ay que hay que hacer ah coño me lo han puesto facil mira ratita que bonita es como me pide con los ojitos que la siga mira la mira la bueno pero a ver donde me estas llevando loco voy a ir por donde paso eh y esto una clave ahora de repente socorro cat dog rat hay tengo que resolver esto no rata por ocho no no pero todos llegan también esto como es ah por colores el nueve no 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 entiendo espérate esto como vainas es dos siete nueve quizá voy a probar asi dos siete no esto como vainas es a ver cat todos tienen tres posibles soluciones uno no el dos el dos es perro dos cuatro nueve porque dos cuatro nueve cuatro cuatro porque dos cuatro nueve osea cada uno de ellos tiene tres posibles escapes no pero cual es cual como lo se osea yo asocie negro azul y rojo pero que hay algo seis quizá seis siete nueve son tres el perro los caminos del perro ¿por qué los caminos del perro? hola azure ¿por qué los caminos del perro? dos cinco nueve porque tienen un perro ¿tenían un perro? ah es verdad dos cinco nueve entonces dos cinco nueve pero hay un perro en la hoja hay un perro en la hoja hay un perro en la hoja jajajaja es verdad hay un puto perro coño ahí está loco si muy fácil en verdad ah está cerrado entonces no sé no bastante fácil vale no 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 se viene texto 19 de julio A juzgar por el silencio que ha invadido nuestro hogar, puedo asegurar que, por fin, ha perdido el conocimiento Rodeado de botellas vacías y andrajosas trozos de pienso de lienzo que se han convertido en sus sábanas preferidas Cada vez que pasa, rezo para que sea la última vez Rezo fervorosamente, apasionadamente Dios nuestro de los cielos, déjale romperse la cabeza y que los sesos se esparzan Déjale cortarse las venas con los cristales y que el líquido rojo fluya Déjale ahogarse en su propio vómito, para lograr yo la paz Si no lo haces, un día encontraré el valor para bajar las escaleras y acabar con él yo misma Tú, precisamente, debes saber que no es falta de voluntad lo que me impide hacerlo Amén Me ha gustado esta oración, ¿eh? Muy bonita Bastante bonita, ¿eh? Amén, chicos Tú le coqueteas Mami Tú estás dura Un momento, me pica la pierna Uy, el... Esto, tú Ahora Que se veía aquí el croma, tío ¿Por qué no me lo decís, coño? Nos da toco Otra notita Hola Siento no haberte escrito He estado hasta arriba de trabajo Tengo que decir que tu última carta era, como mínimo, preocupante No me puedo creer que prendirá fuego a todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo, The Lady in Black Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte, aparte de que necesitas ayuda profesional Y pronto Tú también podrías hablar con alguien Con todo lo que ha pasado seguro que te vendría bien Quizás no tengas ni que decirte que el comprador está muy decepcionado con la noticia Los nuevos cuadros no se están vendiendo tan bien como los clásicos De todos modos, seguiré mirando Tú manténme firme Mantente firme y sienta en tu trabajo Sé que aún tienes chispa Tengo fe en ti Tu amigo y agente, Thomas Calweather No lo tengo ¿Pero por qué me ataca tanto ella, tío? O sea, ¿por qué me quiere muerto y todo eso? Esa puta loca, eh El bosal Yo creo que la historia gira en torno a que el tío Se frustra porque no puede terminar una obra, ¿no? El típico bloqueo del artista Se frustra y empieza, pues, a beber A ver si eso le ayuda, ¿no? Y claro, el tío va perdiendo la cabeza Constantemente Como no puede terminar la obra, se frustra más Y al frustrarse más, bebe Se alcoholiza Y hace daño a su familia, ¿no? Y todo eso desencadena una serie de catastróficas desdichas No más mal encaminado Hombre, es lo que estoy entendiendo hasta ahora, ¿eh? No, no, no No porque estoy intentando adivinar ni nada Sino porque es lo que estoy entendiendo De la historia que me están contando ¿Qué está pasando, coño? Guapo, tío Entonces, ¿qué me falta? Exacto Como el resplandor Como The Shining ¿The Shining era? El resplandor, exacto Que el tío va a escribir un libro Y no puede terminarlo Y se frustra y se vuelve loco Peliculón, tío Maravillosa interpretación de Jack Nicholson Here's Johnny Has visto el juego El juego A Dead Dead of Night ¿Qué es esto? No, no lo conozco Dead of Night No sé cuál es, bro No veo Coño, tu puta madre It's all worth it ¿Merece la pena? Dead of Night Espérate, que lo apunto en Google Para no olvidarlo Dead of Night Vale Te ha pegado La niña, ¿no? Tío, qué asco me dan los alcohólicos Te lo juro, ¿eh? No siento ningún respeto Por un alcohólico Te lo juro ¿Qué pasa, Río? Puedo entender las circunstancias De cada persona Y que les lleven a eso Pero Respeto más un drogadicto Que un alcohólico Te lo juro No mires atrás Me cago en la puta Quiero mirar atrás ¡Ay, lo sabía! Es que lo sabía Pero es que no puedes ponerme ese cartel No me pongas ese cartel Porque si me pones ese cartel Quiero mirar atrás La naturaleza humana, tío Somos curiosos por naturaleza E imbéciles también Si no me lo pones No giro De verdad Si no me lo pones Sigo para adelante Pero me lo pones y... Ya está He caído en el viejo truco De ser un puto imbécil A little pain Un poco de dolor Surte un gran efecto ¿Qué hay que hacer? Esto parece Silent Hill Ahora, eh Ah, coño Dios, qué turbio Cojones Dale más Dale más No ¿No me deja más? Isaac ¿Por qué hay tantas ratas? Tienen un problema en casa, eh ¿Puedo tomar la decisión De ir por allí? O ir por allí, ¿verdad? Ah, no Aquí no hay camino ¡Eh! Escucho voces Shut up I'm leaving Buenísimo You're pushing me like that Don't leave us No puedo ir Deja de pasar, coño No puedo ir para allá Ah, sí, sí puedo Porque soy imbécil ¿Eso es un enano? Está chiquito Está chiquito Joder El ascensor otra vez Izquierda o derecha Pues tiré para la izquierda Este juego al principio Puso algo de las decisiones, ¿no? ¿Hay diferentes caminos? Across the obelisk Es en español No, pero Me lo apunto ahora mismo Across the obelisk ¿Es de miedo? Es que ahora mismo Quiero juegos de terror, tío No conozco esa canción Es un roguelike Creo que lo vi una vez Me suena bastante, eh Si es español Puedo pedir una Kay Bueno, aunque no lo sea también Sí, me he pasado los Outlast El 1 y el 2 El 1 muy por encima del 2 Muy, muy por encima ¿Qué es esto, coño? ¿Qué es esta perturbación En la fuerza? No, vale, tranquila Coño Si entro me muero, ¿verdad? ¿Entro? Ay, no sé Pero, o sea ¿Me está matando? ¿O es parte del juego? ¿Me estoy volviendo atrás? ¿O...? O sea ¿Puedo pasar de ella E ir a la otra habitación Y seguir avanzando? ¿O cómo? Es que eso no lo entiendo, tío O sea Me refiero No sé si hay diferentes caminos ¿Sabes? Modificar un poco el final Ah Eso es lo que quiero saber O sea Esas escenas de muerte Las puedo evitar, ¿no? Y tomar el otro camino Porque había una puerta Por la que podía seguir Y pasar de ella Qué ansiedad Me da el sonido del teléfono Te lo juro No me gusta nada El sonido del teléfono ¿Una rata muerta? Ok ¿Esas medallas? ¡Eh! El de la foto Algunos cuadros desafían Las simples palabras Y aún más A las críticas Un conocimiento básico De la materia Es una necesidad absoluta Sobre todo Si se quiere domarla Babyface Es una pieza única Este cuadro Trae decenas de miles De entusiastas De la mediocridad Y a domingueros Y a domingueros aficionados A la abstracción En verdad Parece el resultado De una maratón De una semana De un pintor No muy estable Encerrado en un búnker Oscuro Dejando a un lado La horrible ejecución El cuadro destaca Por lo horrendo que Le ha puesto fino ¿No? La crítica ¿Qué pasabais? Linda Yo creo que el camino Que tomes Esto terminará feo Tiene toda la pinta Pipas Qué cliché ¿No? Las pipas Bueno Aquella época ¿Dónde conecta el teléfono Tío? Pero no puedo darle ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído algo? ¿Se ha caído un libro o algo? Mira Babyface Está peludo 363 Creo que es un código No sé, creo 36 Buah, yo tuve un teléfono De estos de pequeño En serio Yo tuve un teléfono De estos de pequeño O sea, en mi casa Era la polla Marcar con eso Tío Vale Eh Socorro Coño Coño La hostia Pero como subo Es increíble Como va cambiando todo Tío, de verdad ¿Qué? Eh, te he visto cambiar Te he visto cambiar Te he pillado Después de dos horas y media He visto como cambia La escena detrás de mí Si me tiro, ¿qué pasa? Ah, no puedo Ah, sí puedo Sí que puedo tirarme, sí Mierda ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira esto, está chiquito No me digas que no tiene que caerme Ah, vuelvo a empezar Ah, vuelvo a empezar A ver si se dibuja Toca leer esto, ¿no? Espérate ¿Dónde estaba? Aquí Baby face ¿Se dibuja? ¿Por qué no se dibuja? Dibújate, puto Ah, ya está hecho esto Vale No, era Claro Cuando sonaba el teléfono Cuando sonaba el teléfono Cierto Vale Vale, si me caigo Tengo que empezar todo Buenas, Shams ¿Qué tal, tío? Ey Estoy más arriba que antes, ¿no? ¿What? ¿Antes salía por aquí? No te caigas Por favor Vale Yo prometí ¿Qué? Vale Me falta un código, ¿eh? ¿Dónde está el código, tío? Me da asusto asomarme Gente, no veo el código Ahí está 853 ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde? Ah, en el muro que se cayó Ah, me cago Mi muerto 853 Vale Gracias 8 5 No lo había visto, tío Hostia, como ha cambiado todo Mira Wow, tío Cómo cambia todo Qué pasada, ¿eh? Mira esta puerta Qué rara Te vas a red, lindo Ay, he apagado la pantalla Espérate He apagado el monitor Soy gilipollas Ahora Ya estoy Vale Vale, yo ya no escucho llamadas Coño, qué susto, cabrón Ay Pero pueden dejar de caerse cosas Por favor Que estaba moviendo el otro monitor Y lo apagué ¿Qué ha pasado? Toma Eso pasó antes, ¿eh? Cuando estaba abajo 3, 5, 4 Vale, pero ¿dónde está el teléfono? Aquí 3 5 4 ¿Qué? Hasta luego ¿Y ahora qué? ¡Ay! Me tiro No, me mato Me tiro Gente No veo camino, ¿eh? ¡Ah! Se va a romper Se va a romper ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no puedo ni saltar No me digas desde el principio, no Desde el principio, no Por favor Que te apuñalo la vida, ¿eh? ¿What? Está quemada la hoja ¿What? Ha cambiado todo Ah, vale Había que hacer eso Había que caerse Se está derritiendo el teléfono Su putísima madre ¿Y ahora qué? Eh Prende, prende ¿Y ahora qué, chicos? ¿Pero quieres abrir aquí? ¿Hay que hacer algo aquí? ¿Qué es eso? La rata muerta El babyface Ah, coño ¿Qué cojones? Se ha arrancado el... ¿Estos trozos de cuerpo Se los está quitando él? No te creo que esos trozos de cuerpo Son suyos ¿Sabes? El mechón de pelo El hueso La piel Y la sangre Y la sangre La sangre sí que es suya Lo dijo antes No me digas que todo esto es de él Se está arrancando partes del cuerpo Mira, casi está completo Lo chaval Cago en su puta madre Puto loco de mierda Me queda el último Mira, ¿ves? Tengo derecha E izquierda Voy por la izquierda Pero seguro que puedo ir por la derecha ¿Sabes? Seguro que podía haber ido por allí Y era diferente todo Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Madre de las medallas Vale, temazo, eh Joder, su puta madre Que temazo Cerrado ¿Qué es eso? Ah La lámpara Nada raro Esto que es un piano, ¿no? Hubo una vez un hombre repleto de pasión Pero la mujer dejó de ser un bellezón Su rostro era un desastre Como si a él le importase Ella odió al hombre con mucha pasión No, el Visage no ha jugado Ni al Visage ni al PT He visto ambos Bueno, he visto más el PT que el Visage ¿Pero el Visage es bueno? Hostias ¿Qué hay detrás? Hay como un... ¿What? Una rata, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, se me cae la boca abierta para meter moscas Increíble Una representación de la historia Esto parece bastante silencil, eh Pero es esa la mujer Podría haberme dejado matar también, ¿no? Y cambiado el final o algo Cada vez que muero O sea, cada vez que me mata la mujer Es como si descargase su furia, ¿no? Y se vengase de mí Este cuadro no me gusta nada, me da miedo Es el de la orca Mira esto No me despistas, no me despistas, ¿eh, Saúl? ¡Es que no me despistas! Bueno, ya que me has dado esa pista Creo que he atado cabos En mi cabeza La mujer se ha quemado, ¿no? Se le ha quemado el rostro Y por eso el fuego Pero no me digas nada ¿Qué pasa, sangre, tío? Mierda ¿Qué ha sido eso? Ah, no, nada Mi mente Mi mente trastornada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que son esos lloros Bueno, chicos Vale, con brío, ¿no? No tenemos todo el día, coño ¿Qué es eso? ¿Para qué subí esto? Todo el mar Caribe No sé para qué subí eso No hay nada No hay nada